En Nicaragua, una de las zonas que sufrirá los mayores efectos del fenómeno del niño es el corredor seco, donde está en riesgo la seguridad alimentaria de los habitantes de esa zona debido a la escasez de lluvia, advierten los expertos del Centro Humboldt. En este momento estamos enfrentando una fuerte escasez de lluvia en el corredor seco centroamericano, y particularmente en Nicaragua, esto ha golpeado las posibilidades de seguridad alimentaria de la gente en el corredor seco y se prevé que haya algunos problemas de acceso a alimento básico en los próximos meses antes que termine el año. Hay organizaciones internacionales que estiman que para diciembre debería haber incluso algunos problemas de hambruna en este sector, que nos parece que debe deberse con tiempo suficiente para poder atenderlos como se requiere. Ante la amenaza que representa este fenómeno climatológico, a estas organizaciones les preocupa que el actual contexto sociopolítico que vive el país afecte la gestión ambiental que debe poner en marcha el Estado de darse una situación de emergencia. El presente periodo lluvioso presenta posibilidades de impacto de algún fenómeno meteorológico, no únicamente en la región del Caribe, sino también en el resto del país. La inestabilidad política de algún modo reduce el margen de maniobra de las autoridades para atender una emergencia de este tipo. Entonces, parte del debate que tenemos hoy es, en un escenario de riesgo como el que es latente todos los años, cuál sería el rol de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales al momento de ocurrir, Dios no lo quiera, una situación de este tipo en el contexto actual, en donde las autoridades han cambiado el marco de prioridades de las autoridades nacionales y por supuesto habría fuertes limitantes en este momento para atender una situación de peligro en cualquier parte del territorio nacional. Los pronósticos apuntan que en los meses de septiembre y octubre el régimen de lluvias disminuye considerablemente debido a la influencia del fenómeno del niño, que afectará la producción de apante en las zonas húmedas del país. Gualquiria Chavarría, Voz TV